Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rale Mariquita. El día de hoy me los voy a llevar a comer. Vamos a ir a un lugar que lo llaman La Angostura, aquí cerca de Cortázar, Guanajuato. Acompáñenme. Ya llegamos aquí al restaurancito donde venimos a comer. Se los voy a mostrar. Hay música en vivo y de verdad que hay muchísima, muchísima gente y que creen que este lago conecta al lago de Yuriria. Está increíble, está lleno el lugar, hay demasiada gente y eso habla muy bien de este restaurancito. Este, ahorita vamos a ver qué vamos a comer. Hay mucha vendimia de todo tipo, puedes encontrar aquí, vean. La música es increíble y ahí les va, ahí les va el lago que está bellísimo. Se los comparto. La música es increíble y ahí les va a comer. La música es increíble y ahí les va a comer. La música es increíble y ahí les va a comer. Música Ya nos eligieron la carta, los precios están muy accesibles. Ya tenemos nuestra comida, yo pedí un delicioso ceviche natural, el guaras se pidió una cazuela de carnes, está por aquí, unas popitas a la francesa. De verdad que el lugar está increíble, los precios están muy accesibles, los invito a que vengan a visitar aquí, este laguito, este lugar, es en Langostura, aquí en Cortázar. La verdad, disculpen, no sé bien si le pertenece a Cortázar o a Jalá del Congreso, no lo sé. Ordin Bessit, tengo el dato, se los comparto. Música, hay demasiada gente, eso habla muy bien de nuestro mundo de México, de nuestro hermoso Guanajuato. Vengan a visitarnos aquí, está muy bonita, todo muy bonito de ver y obviamente no pueden faltar las deliciasas. Tecate, patrocíname. Los quiero, sigan aquí, por favor suscríbanse al canal, recuerden, compartanlo y los amo. Bye. Música. 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 Ya se terminó este hermoso día, en este lugar donde vinimos a conocer, es la segunda vez que vengo, nos la pasamos sumamente increíble, es un lugar ampliamente recomendado, es aquí en Langostura, espero vengan, todo muy bien, todo que ver, oigan y me voy feliz porque me... Que a mí me mandí, que... Cómo me hizo reír, cómo me divertí, gracias por haber estado aquí viendo este video, los quiero, recuerden suscribirse al canal Roden Barijita y nos vemos en un próximo video. Bye, los amo.